¿Por qué es importante este Día Mundial de la Diabetes de cara a la prevención? Es importante que se sensibilice a la población sobre que la diabetes es un problema de salud que la mayoría de la población no conoce, que hay gente de la población que no conoce y sobre todo que la mitad de los diabéticos todavía no lo saben. Ese es quizás el mensaje que tenemos que dar, porque la diabetes no duele, con lo cual no aparecen unos síntomas claros por los que tú acudas a la atención médica o de enfermería, a tu centro de salud, y cuando se te descubre ha pasado tiempo que ya tu brucemia o tu azúcar está elevada y eso supone un riesgo para las complicaciones futuras, sobre el riñón, sobre los ojos, sobre tu corazón, sobre el sistema cardiovascular. Quizás yo creo que lo más importante es que las personas tengan en cuenta que a partir de los 45 años, o si has tenido diabetes gestacional, o si tienes sobrepeso o eres obesa, o tienes antecedentes obesos de diabetes en la familia, tienes que hacerte algún tipo de control cada X tiempo, cuando tu médica te lo indique, para llevar un control sobre tu brucemia, sobre tu azúcar y puedas descubrirlo a tiempo, a tiempo de cuidarte fundamentalmente y que las complicaciones a lo largo de tu vida sean las menores posibles, que tu calidad de vida sea la mejor posible. Gracias.